Escúchame, Maripaz, la culpa es de esa mujer por venir sin avisar. No entiendo, primero me avergüenzan en todas las redes sociales y luego hacen que me voten del colegio. No entiendo, ¿para qué me tuvieron? ¿Para avergonzarme todo el tiempo? No, 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 hijita, tu mamá y yo queremos lo mejor para ti y lamentamos mucho lo sucedido, pero no te preocupes, vamos a conseguirte un colegio mejor. No quiero otro colegio, quiero mi colegio, donde están mis amigas, donde está mi vida, donde está todo. No entiendo, se viene mi viaje de promo, mi fiesta, todo, pero por su culpa todo se va al tacho. No, 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 mi amor, yo te juro, yo te prometo que yo lo voy a solucionar. Ya no hagas nada, mamá, ninguno de los dos. Lo mejor es que ninguno se meta en ninguna de mis cosas. Y ya me voy donde Valentino porque es el único que realmente le importa mis cosas. Ay, no. Hijita, ¿te acompaño? ¡Déjame! Ay, déjala, déjala, déjala. ¿Sabes qué? Ella necesita calmarse y claramente acá no lo va a conseguir. ¿Y por qué no se va a la casa de una amiga? ¿Por qué tiene que irse a la casa del bueno para nada ese? Sí. ¿Y por qué tú mejor no te cambias, Tito? Por Dios. ¿Y por qué mejor no aprovechamos? ¡La olla! ¡La deje peir! A su que falta haber visto así a tu familia. Solo faltábamos tú y yo chocando en la sala, pero imagínate. Valentino, no es gracioso. La directora dijo que se iba a encargar de que me expulsen. ¿Y qué tiene? A mí me han expulsado cuatro veces y no pasa nada, pero mírame. Estoy entero. Valentino, yo no quiero que me voten, y menos si no es mi culpa. Tienes razón, tienes razón. Y pensar que tus viejos me criticaban tanto y ellos resultaron ser los libertinos. Arruinaron mi futuro. No, a ver, tampoco digas eso. Mira, hay que ver el lado positivo de las cosas siempre. Ya no tienes que levantarte temprano, ya no tienes que hacer tareas. A tus amigos sí los tienes que seguir viendo. Ojo, nadie dice que no. Y por el tema de la fiesta de promo, ya no te preocupes. Por ahí nos zampamos en una, yo resuelo, no te preocupes. Valentino, no se trata de eso. Yo quiero terminar la secundaria en mi colegio, si no, no sé, me voy a sentir frustrada. No, no digas eso, escúchame. Nunca hay que perder las esperanzas. Ay, Valentino, ¿sabes qué? Tus consejos monstruos no me sirven para nada. ¡Oy! ¡La fe, Maripa, la fe! Venga, dale, 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 dale. Ay, señorita, espérame, no me dejes. Vea, Juanita de mi vida, que ya falta poco, venga. No te pares, no te pares, no te pares, no te detengas. Ya no doy más, estoy muy cansada. Venga, Juanita. ¿Por qué no me cargas? Está mi casa. Juanita, por favor, bájate, bájate. Con estos musculotes, yo debo ser una gatita para ti. Juanita, por favor, basta, por favor, no comiences, ¿ya? Ya, listo, no me hagas esto aquí. Bueno, entonces, ¿por qué no me invitas un cafecito y un pastelito? Porque justamente no me he traído la billetera, lo siento. Vamos a seguir corriendo. Bueno, creo que... Con eso no puedes ir. Ya, vale. Voy a ir a hablar con la directora y la voy a convencer de que está cometiendo un grave error. Amor, escúchame. Esa directora es muy intransigente. Ella vio lo que quería ver y se fue muy molesta. No te va a querer ni escuchar. Tito, si esa directora habla con el consejo estudiantil, si habla con los padres de familia sobre el caso de Maripaz, estamos fritos. Yo tengo que hablar con ella lo antes posible. ¿Pero cuál es el problema con meterla en otro colegio, ah? Que cualquier colegio que valga la pena no la va a aceptar a estas alturas del año. Corremos el riesgo de que Maripaz no se gradúe y no pueda postular a la universidad. ¡Ya sé! ¿Y si la educamos en casa para que no se atrase? Martito, yo agradezco profundamente todas tus ideas y tu buena voluntad, por más estúpidas que sean, pero en realidad lo que tenemos que hacer es convencerla de anular esa expulsión para que Maripaz se gradúe como se merece. ¿Sí? Yo la voy a buscar y la voy a convencer, cueste lo que cueste. ¿Sí? Ya sea mi suerte. ¡Suerte! Aunque lo de abrir un colegio en casa a mí sí me parece una buena idea. Juanita, tenemos que hablar de una cosa importante. ¿De lo bonita que me veo? Sí, sí, bonita, ya eres, estás tremenda, créeme. Pero tenemos que hablar sobre las sesiones de rugby. Ay, después, primero prueba esto. ¿Pero para qué me das? Yo ya tengo. Ay, ya, cómeme. Juanita, por favor. ¿Por qué sirve entrenar tanto si...? Bueno, acá un poquito no me... No, 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 no... Para, no, escúchame, para. Para, por favor, que profesional voy a acabar con mi abuela. No, escúchame. Tenemos que cancelar nuestras sesiones de rugby y todos los ejercicios. ¿Por qué? ¿Acaso te aburro? Nada, porque me da miedo que todo esto se salga de control. Ah, eso quiere decir que te da miedo no resistirte a mis encantos. Juanita, ya sabes cuáles son mis motivos. Ay, qué pesado eres. Ya te dijiste, Pepe es solo un amigo. Bueno, yo no creo que Pepe piense lo mismo. Bueno, pues es su problema, no es el mío. Ahora sigue comiendo tu pastelito. ¿Estás empeñada en ponerme gordo? Ay, 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 te manché. Te manché, perdóname. Ven, ven, ven. Caíste. Respétame, Juana. Respétame, por favor, que soy un hombre soltero. Por decisión propia. No, no, no. No me molesta lo que dice la gente. Me dispuesto. No, no, no.